Nuestro buen amigo comunicador que realiza un programa exquisito, muy bien producido y dirigido, Omar Peralta, hizo un comentario que ahí me llamó muchísimo la atención, en donde Omar habla de traición, traición. Él dice que dirigentes del PRM acá en San Francisco de Macorís están traicionando a Alex Díaz. Ahí está, dirigentes del PRM están traicionando al candidato de su partido, Alex Díaz. Y más abajo, vamos a abrir la foto, ampliarla por favor. Héctor Acosta el Torito le comenta, en muchas partes, amigo, en muchas partes, amigo, le comenta Héctor Acosta el Torito. Lo pueden buscar en Instagram, en la página de Telenor y abrir la cuenta del Torito, que es Héctor Acosta. Eso quiere decir que el Torito también se siente traicionado. Omar Peralta es uno de los comunicadores mejores informados de acá de San Francisco de Macorís. Un hombre que habla con una gran responsabilidad en los medios, y eso le caracteriza su responsabilidad, su carácter y su honestidad. Es muy peligroso que se hable de traición faltando muy pocos días para las elecciones municipales. Y esta es una grave denuncia, que los PRMistas están traicionando a Alex. Y cuando hablamos de traición, hablamos de que ellos entonces están favoreciendo a la candidata o al partido que lo adversa. En este caso, la candidata de la Alianza Rescate RD, acá en San Francisco, a la Alcaldía, Carilín Chávez. No es fácil enfrentar en una campaña electoral enemigos dentro y enemigos fuera a la misma vez. Es una doble guerra cuando debe ser una. La lucha política debe ser a lo externo, no a lo interno. Y en un proceso electoral, lo más dañino para un candidato es la traición. Eso es letal. De esto ser cierto, Alex tiene que buscar a profundidad cuáles son esas falencias, quiénes son esos dirigentes traicioneros, cuáles son lo que le están haciendo el trabajo a lo interno y salir de ellos a tiempo. Porque de lo contrario, su candidatura estará destinada indefectiblemente a la derrota. Alex tiene que corregir a tiempo. Omar es una persona muy informada. Es un comunicador que practica la comunicación, la ejerce con mucha seriedad. Omar no se va a estar inventando eso. Así que hay que tomar cartas en el asunto. Alex, te pueden joder. Te pueden joder. Toma las medidas de lugar a tiempo. Corrige. Corrige el problema. Es peligroso. Yo también he escuchado acá que hay gente a lo interno que está trabajando en tu contra. Te quieren joder. Corrige el problema. Corrige el problema. Gracias.